¡Suscríbete al canal! 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 si quiere puedes ir a algunos lados y eso fue todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y no sé qué estáis pensando eso es la música de ronzo en 241 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente problema de hoy chauzito y me voy abajo o o o o o o